Y hay una preocupación muy grande en los pueblos por el conflicto de las tierras. Por ejemplo, en Sonora, los mayos tienen la tierra de puro nombre porque los corren de donde pisan, porque siguen la Procuraduría Agraria y usted ya lleva tres años. Si ya lo detectaron, que allí es donde está la corrupción, ¿por qué sigue ahí este señor? Les despojó también, tiene un pedazo de tierra en el mar, tiene su casa, tiene su familia, y usted lo ha permitido porque ya tiene usted tres años en esto. ¿Y su voluntad política de verdad existe o ya se dio por vencido? ¿Usted no puede agarrar el toro por los cuernos y tener la voluntad de decirles, resuelven esto? Presidente, usted ya está casi dos años de irse, y hay una preocupación muy grande en los pueblos indígenas, en las comunidades, en los núcleos agrarios, por el conflicto de las tierras. Usted este año ya recibió a los guasaricas que se vinieron caminando desde su pueblo porque tienen ese conflicto agrario. Casi todos son añejos. Usted acaba de estar con los mayos, ahí explicó muy bien cuál es el problema que tiene la gente con la tierra, cómo fue que a raíz de Salinas se les fue quitando y se cambiaron las leyes para que ellos fueran perdiendo sus tierras. Y es uno de los principales problemas que hay en el país. Y usted empezó campaña en el 2006, 12 años, recorrió estas comunidades, todos los pueblos, porque los que yo he visitado todos lo recuerdan que usted fue y les prometió. Y usted era su esperanza de resolver estos conflictos agrarios. Si la gente del pueblo, si esta gente de abajo votó por usted porque eran última esperanza, presidente, de que se resolviera y no ha pasado. Ellos hablan de que no hay voluntad política de usted. Y hay ejemplos muchos. Ese de los guisaricas que ya tienen 13 resoluciones, está lo del Bajío, que ya tienen 67 sentencias firmes para que les regresen su tierra. Están los de Chihuahua, están en Oaxaca, justamente con la minera Natividad. Ellos también tienen sentencias firmes, presidente, en el tribunal agrario. Usted ya comentó en alguna ocasión que no se quiere meter a los tribunales agrarios. Pero entonces, ¿cómo les va a resolver a la gente lo de las tierras, presidente? Usted les ha dado recurso. Por eso, efectivamente, los pueblos hablan de que les ha llegado mucho recurso. Hoy por lo menos tienen que comer porque pueden comprar, no se puede comprar mucho, porque acabamos de ver lo que usted dice de la inflación y todo lo que está pasando, la crisis económica. Pero si les da dinero para que siembren, les va a dar fertilizante. Y la tierra, no tienen seguridad en su tierra. En febrero del 2021, la CEDATU presentó su programa territorial para acabar con la corrupción, presentó un diagnóstico. En ese diagnóstico dice que el principal problema de estos agrarios que tenemos es por la corrupción. Y hablan de que justo en ese problema de la corrupción, la mayoría de estas comunidades, los funcionarios, son los que se corrompen para quitarle la tierra, se amafian con otros, con los empresarios, con los ricos, con todos los que tienen dinero, con las mineras, para darles la tierra. Y así se las han arrebatado. El diagnóstico ahí está. Si pudieran venir, no sé si usted los puede comprometer, ya han pasado más de un año, si pudieran venir a explicar a cuántos funcionarios corruptos de todos este diagnóstico que encontraron se han despedido. Por ejemplo, en Sonora, la Procuraduría Garea del Sur de Sonora, presidente. El señor se llama, tiene décadas ahí, décadas, es uno de los que ha despojado a los mayos de sus tierras. Los mayos tienen la tierra de puro nombre porque no la tocan, los corren de donde pisan. Entonces, este señor que se llama, le voy a dar el nombre, porque sigue en la Procuraduría Agraria y usted ya lleva tres años. Si ya lo detectaron hace un año y medio, que allí es donde está la corrupción, ¿por qué sigue ahí este señor? ¿Cuántos funcionarios ha cambiado usted en las Procuradurías Agrarias? Que siguen poniéndose del lado de los ricos y poderosos, de lo que usted llamaba la mafia del poder, y están negándole el derecho de la tierra a esta gente. Le voy a dar el nombre, que lo traigo aquí como… Permítame ponerme los dedos. Liberado Gutiérrez Dalí, es el encargado de la Procuraduría Agraria en el sur de Sonora. Este señor les despojó también, tiene un pedazo de tierra en el mar, tiene su casa, tiene su familia, todos ahí. Y usted lo ha permitido porque ya tiene usted tres años en esto y hace un año y medio se diagnosticó que esos funcionarios eran los corruptos. Entonces, presidente, su voluntad política, ¿de verdad existe o ya se dio por vencido? María Luisa de Semarnat, ¿ya se dio por vencida? ¿No se puede contra la mafia del poder? ¿No se puede limpiar estas dependencias? ¿Usted no puede agarrar el toro por los cuernos en el tribunal agrario y tener la voluntad de decirles, resuelven esto? ¿Por qué? Si usted es la última esperanza, sinceramente, presidente, yo no creo que va a venir otro que les va a atender. Si así se pasan semanas allá afuera del palacio, todos han tenido que venir en caravanas de todos los puntos del país, porque el problema es en todo el país. Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Chiapas, vea lo que está pasando en Chinaló y no se ha resuelto lo de Aldama. Y es por la tierra, presidente, quieren la tierra de la gente. ¿Por qué no se respeta? Pues qué va a hacer, le quedan dos años a usted, agarre el toro de los cuernos, por favor, y es lo que dice la gente, que por favor, por favor, haga eso y meta en cintura a los tribunales agrarios que dependen de usted. Eso sí, dependen de la presidencia, directamente del Ejecutivo. La Procuraduría Agraria también depende de usted. Y si puede venir María Luisa a explicar, son 500 conflictos en cuanto se ha avanzado, 500 conflictos agrarios que hay en el país. Si puede venir el de Sedato a explicar qué ha avanzado en este programa estratégico del Registro Agrario Nacional que presentó en febrero. Si puede decirle algo a esta gente, si realmente o ya de plano se quedan y todavía están los muertos, presidente. Este año cuántos muertos van por estas luchas, cuántos van, le nombro a algunos. Pedro Vázquez es el más reciente en Oaxaca, esa tierra que usted tanto quiere, que también lo quiere mucho la gente. Pero pues, ¿dónde están? Una impunidad cero, ¿cuándo nos van a presentar los avances en la resolución de estos homicidios? Humberto Valdovino de Oaxaca, Trinidad Valdenegro de Chihuahua, Julián Carrillo, el rarámuri Julián Carrillo, Marco Antonio Zarco en Chilpancingo Guerrero, Francisco Vázquez en Morelos. ¿Y en el Bajío tenemos dos muertos ahí desaparecidos? ¿Cómo están esto en impunidad cero, presidente? ¿Ya? Síguele, porque te voy a contestar y ya me tengo que ir, ya me vas a esperar. Para la otra semana, espero, porque usted comentaba que si es democrático el asunto, pues por lo menos todos tendríamos, podríamos preguntar una vez a la semana o tener una oportunidad, pero no es así, presidente. Pero ese es otro tema que no es tan importante como el de la tierra de la gente y saber si realmente van a tener ellos una… Pues si pueden seguir con esa esperanza o ya de plano no. Bueno, nosotros vamos a seguir luchando por convicción, por principio, nosotros no nos vamos a cansar. Y el país se está transformando y la gente lo sabe, la mayoría de los mexicanos lo sabe, quienes nos están escuchando. Y tú mismo estás señalando, de que nos tienen confianza. Y hemos avanzado y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido. ¿El de la tierra? No, pero estás hablando en abstracto, en general. La tierra son 200 millones de hectáreas en el país y la propiedad social son 100 millones de hectáreas. Sí, 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 no es así. Yo quiero que me digas en dónde durante el tiempo que estuvimos en la oposición hice un ofrecimiento de resolver un problema agrario y no lo he resuelto. Al contrario, no sólo he resuelto problemas a los que me comprometí, he resuelto muchísimos más problemas agrarios. Ayer, les voy a poner un ejemplo, no voy a hablar de los yaquis, no voy a hablar de otros pueblos. Fui hace una semana a Oaxaca por el Istmo, me pararon con un problema agrario que no me había yo comprometido a resolver. Pero la gente ve al gobierno como su gobierno y en efecto tiene esperanza en nosotros. Entonces, me detuvieron. Un problema creo que de 1979, de despojo de tres mil hectáreas, entonces me lo plantearon. Ya se había hecho un avalúo, creo que a razón de 20 mil pesos por hectárea, porque esas tierras se convirtieron en una colonia. Estamos hablando de un conflicto de hace más de 40 años. Casi todos son así, muchos. Entonces, llegó un abogado y les dijo no acepten los 20 mil pesos por hectárea, pidan 200 mil. De esos líderes corruptos que hay en todos lados y que estaban acostumbrados a medrar. Eso también dice el informe. Todos tenían unos troncos en la carretera, pues yo estoy acostumbrado, pues aquí me quedo. Pero el presidente no se va a dejar chantajear. Y les aclaré algo que aplica para todos. Yo soy simplemente administrador del dinero del pueblo, el presupuesto es dinero del pueblo y yo tengo que cuidar el presupuesto. Entonces, ayer fue el encargado de los avalúos para hacer una revisión del avalú. Ah, con una manta, bien hecha, por cierto, porque uno se da cuenta, imagínense cuántos años llevo ya en esto. Entonces, cuando un movimiento es espontáneo por una causa justa y cuando hay detrás intereses de otro tipo. Entonces, si no nos resuelve el problema, no va a haber corredor del Istmo. Y les dije, si el avalúo nos dice que cuesta 20, 22, 25 mil pesos la hectárea, eso es lo que se les va a dar. Y si ustedes no quieren y no va a haber corredor, no va a haber corredor. Pero el gobierno no se deja chantajear por nadie, eso era en el tiempo en que los gobernantes eran corruptos y no tenían autoridad moral. Ahora no se acepta ningún tipo de presión de esa naturaleza y ayudamos a todos y los vamos a seguir ayudando. Y tú dices, ya le quedan dos años, es muchísimo tiempo. Si en el tiempo que llevamos, o sea, no llegamos a cuatro años, miren cuánto hemos hecho. Imagínense, imagínense con los dos que nos faltan, dos años, tres meses, que además tengo más fortaleza que antes. Estoy entero, estoy bateando arriba de 300. Entonces, vamos a hacer muchísimo y siempre para atender a la gente que necesita justicia, siempre. Pero si no se comprometió, entiendo que lo que dice es que si usted no fue y les dijo, sí te voy a resolver lo de la tierra, a ti de Oaxaca, de los de la minera, la natividad, o en la floresta aquí en Guadalajara, que tienen ese problema también, que con agua, ahí la corrupción viene de con agua, en la floresta, en Zapopan. No me comprometí, o sea, no, estoy haciendo muchísimo más. Yo hice en el Zócalo, y es de dominio público, cien compromisos y sólo me falta cumplir uno. Pero uno de los principales compromisos que hizo… Y te invito a que hagas la revisión, porque fue público. Yo los he visto, presidente, pero uno de sus principales compromisos que hizo, y fue una bandera siempre de usted y fue por la que mucha gente creyó en usted, es que iba a combatir la corrupción y la impunidad. Ah, claro. Pero la impunidad impera en los tribunales agrarios y en la Procuradía Agraria. Sí, 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 porque era algo que estaba muy enraizado, era el principal problema del país, pero que estamos combatiendo la corrupción, no hay duda. Mire, mi pañuelito blanco. Pero no, en estas… Ya no hay corrupción. En estas dos dependencias hay corrupción. Sigue habiendo… Ya nomás le digo el caso de este señor que sigue ahí. Este señor y pueden haber otros casos, porque las escaleras se limpian de arriba para abajo y vamos a continuar, pero como tú mismo sostienes, nos quedan dos años. Espérense, vamos a continuar luchando. Y ahora sí ya me tengo que ir. ¿De las datos sí podría venir a darnos un informe para esta gente? ¿Quién? Para presentar los resultados que ha tenido en el programa estratégico del RAN. Sí, sí, sí. Y María Luisa, ¿por qué no ha podido resolver los 500 conflictos agrarios y medioambientales? Hemos resuelto muchísimos conflictos agrarios, muchos, y vamos a seguir atendiendo. Entonces, ¿cuándo podrían venir? Me tengo que ir, porque si no… Sí, yo entiendo, pero ¿cuándo vendría el de Sedatu y el de la Procuraduría Agraria? Pues dos semanas, si te parece. Gracias. Si me invita… Oye, me tengo que ir. Gracias. Queda pendiente la compañía. Gracias. 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 Gracias.